Y el Registrador Nacional del Estado Civil estuvo en los municipios de Arauquita y Arauca inspeccionando las inscripciones de cédulas en esta zona de frontera. Las denuncias por la comunidad sobre el incremento de las inscripciones de cédulas fueron puestas en conocimiento del Consejo Nacional Electoral. El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, estuvo en Arauca realizando algunas visitas a algunos municipios del Departamento de Arauca con miras a las elecciones regionales en el mes de octubre del presente año. Tuve oportunidad efectivamente de estar esta mañana en Arauquita, ahora en Arauca. Son visitas regulares que hago como Registrador Nacional del Estado Civil revisando el trabajo de nuestros funcionarios en las diferentes sedes de la entidad. Es simplemente como ir coordinando cómo se va atendiendo al colombiano y en estos momentos cómo estamos preparándonos para atender el proceso electoral del 27 de octubre. Según el Registrador Nacional, la gran dificultad de la registraduría en Arauca son las infraestructuras donde funcionan. Lo que uno ve en estas visitas es a veces las carencias de las oficinas, las debilidades de infraestructura que tenemos, las dificultades para atender a los colombianos. Lo que he podido ver son unos funcionarios comprometidos, trabajando y haciendo frente a todas las necesidades, en este caso de identificación y de preparación del proceso electoral. Porque aquí en la zona de frontera hay además una problemática adicional, cual es la de los venezolanos que vienen a Colombia, bien sea porque son hijos de colombianos o porque son colombianos retornados que vienen a demandar los documentos de identidad. Entonces tenemos las oficinas de muchos de los municipios de Arauca muy congestionadas con todas las personas que vienen a buscar atención de la registraduría. También se mostró preocupado por la alerta que hizo la MOE y que ha recibido denuncias donde en algunos municipios llegaron buses con personas a escribir sus cédulas. Incluso recibí algunas informaciones muy generales, sin mayor comprobación, sobre que efectivamente durante la semana anterior, que fue la semana de puestos, hubo sitios donde llegaron buses con personas. Ya le dije a los registradores que recogieran esa información y se la remitieran al Consejo Nacional Electoral para que hagan parte de las investigaciones que ellos hacen por transhumancia electoral. Nosotros este año tenemos una mejora sustancial del sistema de ciudadanos porque es un sistema automatizado. Desde enero estamos pudiendo monitorear cómo se van adelantando las inscripciones en todas las registradurías del país para analizar dónde puede haber unos picos de muchas inscripciones para ir desde ya con el Consejo Nacional Electoral, con la Procuraduría, con la misión de observación electoral, verificando para ver si efectivamente se trató de transhumancia o no. El alto funcionario aseguró que el Consejo Nacional Electoral ha creado los comités de garantías en el departamento de Arauca. En todos los departamentos, el Consejo Nacional Electoral, como tiene su sede en Bogotá, quiere tener unas personas que van a ser como sus ojos y sus manos en los departamentos para que les ayuden en sus tareas funcionales como son el control de las campañas electorales y, en este tema, verificar cómo se están adelantando las inscripciones. Los puestos de votación en el departamento de Arauca seguirán en los mismos sitios autorizados por la registraduría. En este momento tenemos normalidad respecto de los puestos de votación dispuestos para el proceso electoral del 27 en Arauca y esperamos que funcionen normalmente. Si se llega a producir en algún sitio alguna problemática de orden público, serán los comités municipales de seguimiento electoral los que puedan tomar la decisión de trasladar las mesas del corregimiento a la cabecera. Pero es una decisión del Comité de Seguimiento Electoral, no de la Registraduría. La Registraduría Nacional del Estado Civil le pondrá la lupa a los dos municipios del departamento de Arauca que la MOE ha emitido las alertas temprana.